Hace 10.000 años que discutimos las mismas boludeces. Las conclusiones de Keynes eran sobre variables tales como la tasa de interés, la cantidad de dinero circulante, y las cuestiones que influían al mercado por influencia política, oiga la redundancia. Para él el pleno empleo depende del nivel de las inversiones, el crecimiento de las inversiones tiende a ser reducido, o a reducir, mejor dicho, la eficacia del capital. Entonces el chabón postula que cuando la tasa de interés es alta, baja la inversión y aumenta la desocupación. Pero Keynes nace en un periodo que es el de la depresión, el de la crisis y depresión norteamericana. Hay una historia muy interesante que tiene que ver con la historia de los jeans y del Denil, de la tela y de los mineros, que la verdad que está buenísima, sobre los overol y demás. Gracias.